Se siente, se siente, se nota, se nota, es el arpa del único águila de Apurima y el violín de mi amigo, mi chocherita, curacha de Apurima ¡Eso sí! ¡Ahora cantando con amor! ¡Orgullosita de Chilques! ¡Vamos, caralera! ¡Nancy Valencia! Chilques querido, tierra hermosa, Chilques querido, baile muy lindo, tú eres el orgullo de los chilquinos tú eres el encanto de nuestro Perú ¡Ay, ay, ay! Chilques querido, tierra hermosa, Chilques querido, baile muy lindo, tú eres el orgullo de los chilquinos tú eres el encanto de nuestro Perú ¡Ahora sí levante la mano! ¡¿Dónde está la gente linda de Chilques? ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Saltando! 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 ¡Bailamos! ¡Con los bandidos el amor! ¡Toda la vida! ¡Arriba! 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 ¡Chilques! ¡Con sus cinco barrios! ¡Es muy querido! ¡Y cómo va y de la familia! ¡Atoxa! ¡Con sus veinte cajas de cerveza! ¡Arriba, Chilques! ¡Toda la vida! ¡Para mis amigos de Barcoya, chicos! ¡Vamos, Naldo Alfaro Flores y esposa! ¡Un tía, Chaico! ¡Y tú, su Chaico! ¡Y Chey, me chaste! ¡Pueblo Santa Rosa! ¡Tierra donde nací! ¡Pueblo Santa Rosa! ¡Tierra donde vives! ¡Por eso te canto! ¡Este es mis canciones! ¡Por eso te quiero! ¡Pueblo querido! ¡Ay, ay, ay! Viña, Arruiri, pueblo plurizora Pueblo de Jochaña, pueblo más antigua Pueblo Cochapanta, el nuevo nacer El unión visca, riqueza de Chilques ¡Echale, échale! ¡Así! Así compadre mis hermanos Mariano Valencia, Rupertina, Zenón, Reina, Denecio, Diomedes, Lourdes Valencia Así es, con cariño, eso Y tú Nancy Valencia, póngale alegría Póngale sabor, sentimiento y amor Ahora Mamuslima nispani wa chikangi Mamuslima nispani wa chikangi Ima nyamanja nyukani rechika ima Wataskanyaita yunye 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 Mamuslima nispani wa chikangi Mamuslima nispani wa chikangi Ima nyamanja nyukani rechika ima Por eso bailo, por eso lloro, tomando mi cervecita Vamos lima, nespane, huachicangue Vamos lima, nespane, huachicangue De mañana mancha, nespane, huachicangue Vamos lima, nespane, huachicangue De mañana mancha, nespane, huachicangue Vamos lima, nespane, huachicangue Oye, jabicho de huachicangue Rompe las paquetas y los cueros Una, dos, sigue, sigue, sigue ¡Ay!